Esta mañana, en Las Mañanas Kiss... Si Lady Gaga nos sorprendía vistiéndose con carne, como tanto le gusta a Freddy, bueno, pues ahora se va a poner un sombrero de cucarachas. ¡Ay, qué asco, por favor! ¡Un sombrero de cucarachas vivas! ¡Por favor! ¡Horror! Que las coges y las pisas y hacen... ¡Qué asco, por favor! Pero no me digas que encima van a estar vivas o algo. ¡Y en la cabeza! ¡Pero qué asco, por favor! ¡Guarrería! De verdad, Lady Gaga, y luego dices, es que provoca. Las Mañanas Kiss, 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 Kiss. Con Cristina Las Viñas, Alfredo Arense y Marta Ferrer.